Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy en la reserva alemana de Hitchefelden he abatido un bisonte europeo, una monstruosidad de diamante con 294,20 puntos y sin más preámbulo comenzamos. Enfrente tenemos un bisonte europeo, lo he seguido un ratito de 200 metros, venga parrete, anda, quítate del medio, venga, siéntate, quédate quietecito, vamos a hacer el lance con el 300, apuntamos y disparamos. Hemos impactado el pulmón, pulmón o doble pulmón, ahora lo veremos, vamos a hacer a parrete que lo busque, venga, vamos a ir detrás de él, parrete va primero al primer impacto, pero ya vemos ahí el contorno cial. Y vamos a recoger, nos estaba marcando peso máximo, seguramente será un nivel 4 o nivel 5, ahora lo veremos. Ya está parrete al lado y vamos a recoger a nuestro trofeo. Diamante, diamante, madre mía, 294,20 puntos, qué barbaridad, qué pedazo de monstruo. Vamos a hacer una captura de pantalla, guardamos nuestro animal para poder disecarlo y vamos a felicitar a parrete, venga, siéntate parrete. Que antes me tienes un poquito descontento, pero bueno, te voy a dar una galletita, aunque te has puesto por medio, pero muy bien, lo estás haciendo muy bien. Todavía te queda un poquito que aprender, hijo mío, venga. Ahora, un elogio y vamos a poner el mapa donde ha sido abatido este animal. Como veis en este laguito que tenemos aquí en el norte, en esta zona, que podemos encontrar tanto bisonte como ciervo rojo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.